Hola mis amigos suscriptores, bienvenidos a este canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia, mi nombre es Lina María Corrales. Vamos a hablar hoy sobre los nuevos formatos para recibir los pagos, los que se vienen para los nuevos beneficiarios y para los antiguos que no alcanzaron a cobrar el último pago de diciembre del año 2023. Recuerden que el pago de evolución del IVA va a realizar un incremento, un aumento este año 2024, donde ustedes podrán recibir 100 mil pesos. En total van a ser 6 pagos en el año, que en este caso serían 600 mil pesos en el año. Muchos beneficiarios que no cobraron van a recibir hasta 3 acumulados del año 2023. En este caso, si son beneficiarios de este primer pago de evolución del IVA 2024, podrían recibir 270 mil que no cobraron, en caso de que no hayan cobrado los últimos 3 pagos del año pasado, más 100 mil, en este caso 370 mil. Otros recibirán solo los 100 mil porque van a ser nuevos beneficiarios, otros van a recibir 190, y otros, en este caso, si multiplicamos 9 por 2, 18, si son los pagos 180, más 100 mil de este año, serían 280 mil. ¿Listo? Entonces, recuerden que ustedes pueden verificar en la página evolución del IVA.prosperidadsocial.gov.co. La página aún no está actualizada, pero saldrá si fuiste o no beneficiario del año pasado. Bueno, entonces, aquí están los formatos de compensación IVA y los requisitos. Es importante que los verifiquen en caso de que usted tenga algún problema con devolución o compensación del IVA. Entonces, aquí yo se los dejo anexo. Los nuevos formatos están disponibles para descarga y son fáciles de obtener desde nuestra página. Para recibir esos pagos pendientes, esos nuevos pagos de julio del 2024. ¿Dónde descargarlos? Aquí, amigos. Miren, este es el formato de novedades del programa de compensación del IVA. En caso de que ustedes hayan realizado un cambio del documento de identidad, una actualización de edad, si hay un error en el registro del CISBEN, ¿cierto? Este es el formato que tendrá que llenar e imprimir. O simplemente con los gestores en las oficinas de familias en acción, pues podrá llenarlo. Tiene condiciones, va a cambiar el titular por condiciones restrictivas de salud, por voluntad del titular, por fallecimiento, por privación de la libertad, porque hubo un error en el registro, solicitud del titular del hogar, autoriza cobro de otra persona, retiro del hogar por intención de cobro de incentivos. Bueno, aquí está toda la información. Es importante llevar el documento de identidad original, ¿sí? Y tener esta información lógicamente llena, los formatos, cuáles son los cambios que se permiten hacer en la devolución del IVA. Actualización de documentos por error o edad, corrección de errores en el registro, cambio de titular del hogar, actualización por fallecimiento del titular o otros cambios relevantes. Es crucial tener la información correcta para garantizar la recepción de los pagos. Dado que una incorrecta actualización, pues no te van a liquidar el incentivo. Formato de intención de cobro de incentivos del programa de compensación del IVA. Aquí usted deberá llenar los datos, el día, la fecha, la cédula, si es residente del municipio, colocarlo. Y aquí dice, uno, ¿sí? La intención de realizar el cobro de los incentivos para los sitios operativos posteriores. En caso de que mi hogar sea nuevamente reconocido en estado deliniciario, o sea, en caso de que usted no vaya a cobrar los anteriores, pues que le den la oportunidad nuevamente. No reincidir nuevamente en el no cobro para que esté nuevamente habilitado. Y en caso de que usted siga incumpliendo, pues ya pasará estado no vigente. Que estado no vigente es cuando usted ya definitivamente sale del truco. Listo, entonces, aquí está toda la información. También está, ¿cuál es la importancia del formato de intención de cobro? Este permite a los beneficiarios que han dejado de cobrar tres pagos regularizar su situación y comprometerse a no reincidir en el no cobro de incentivos. Entonces, es importante mantener la elegibilidad del programa. Bueno, tenemos también el formato del cambio voluntario, o sea, en caso de que usted no pueda cobrar y deleye a otra persona en su hogar. Entonces, miren que aquí se manifiesta mi decisión de ser libre y voluntariamente en la titularidad del hogar al que pertenezco, al señor o señora. En este caso puede ser el esposo, la esposa, el abuelo o la abuela. Sí, pero que sean del mismo hogar. Proceso de refocalización al alcance del programa. El programa de compensación del IVA está en un proceso de refocalización que incluye un ciclo extraordinario próximo. Un ciclo extraordinario es el pago que se viene de pagos acumulados y de pagos nuevos. Se espera que más de dos millones de hogares sean nuevamente beneficiarios, entre ellos hogares de renta ciudadana, Colombia Mayor, y aquellos que no son beneficiarios de ningún programa. ¿Cómo consultar si son beneficiarios de algún programa? Es importante que verifiquen en devolucioniga.prosperidadsocial.gov.com utilizando su número de identificación. Compactibilidad de beneficiarios. Es importante destacar que estén pendientes para los pagos que se vienen en el mes de julio y los listados que pronto se agregarán a esta página. Entonces, y recuerden que actualmente también se están discutiendo reformas y que viene ahorita el 29 el pago para los adultos mayores. Entonces, mantente informado aquí en Yo Emprendo Ayudas Colombia. Ya si quieres saber más información, miren aquí. Ustedes pueden consultar los beneficios y requisitos para obtener la devolución del IVA, el listado de devolución del IVA. Y aquí está toda la información, simplemente se dan a subsidios, la devolución del IVA, miren, renta ciudadana, aquí está toda la información. Eso, entonces, amigos, esto fue todo por hoy. Muchas peticiones para todos.